Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y lo único que deseamos es que lo paséis todos muy bien y que San Isidro siga adelante por nuestra parte no va a faltar. Así es que ánimos y aplaudir a estas chicas que merecen un buen aplauso. Gracias. Que yo le quiero, que yo le quiero a mi este niño por tu sabero, por tu sabero y tu alegría, por tu sabero y tu alegría. Bueno y ahora vamos a hacer un simulacro de la boda de antes, tampoco lo vamos a hacer porque ya nos hemos modernizado, ¿no? Pero ya veréis como va a ser muy divertido. Como jóvenes no hay que quieran representar esta boda ya vivida, las mayores decididas se pueden a recordar sus experiencias unidas. Vamos todos a disfrutar, con emoción y contento, aquellas bolas de ayer colmadas de sentimiento. Miren los acompañantes luciendo sus ganas mejores para unir en matrimonio a dos que rebosan amores. Como en este casamiento cura no necesitamos, le damos mil bendiciones y alegres todos cantamos. ¡Vamos! 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 Cantaremos en la boda de estos novios extremeños, pedimos a San Isidro, San Isidro la cator, cuida de esta moza y mozo, que nos de ilusión y amor. Cuida de esta moza y mozo, lleno de ilusión y amor. Mis padres me han dado un burro, una talega y arado, y una cerca que tenía para que tenga ganado. Y trabajé cada día ganando el pan con mi mano. Y trabajé cada día ganando el pan con mi mano. La, 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 la y para bien. Y en mi casa ya va con presión y para bien. La, 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 la. Todos los acompañantes con dulces hay que brindar. Que su fruto sea abundante, y haya niños en su hogar. Que su fruto sea abundante, y haya niños en su hogar. Venimos a San Isidro, San Isidro labrador, cuide esta mota y mozo, lleno de ilusión y amor. Dime mi amor si me quieres, dime mi amor si me quieres, como te quiero yo a ti. Cariño mi vida eres, cariño mi vida eres, yo te querré hasta morir. Lula la 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 la... Gracias.